Yo solo espero este día, cuando Cristo volverá. Yo solo espero este día, cuando Cristo volverá. A mí todo trabajo para ti terminará. Cuando Cristo volverá, a su reino me llevará. Cuando Cristo volverá, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por lo fiel. Yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero este día, cuando me levantaré. De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. Entonces, allí triunfante, victoriosa, se enteré. Cuando a Cristo en las nubes, cara a cara, rebelé. Allí no habrá más afanes, ni tristeza para mí. Yo solo espero este día, cuando Cristo volverá. Yo solo espero este día, cuando Cristo volverá. Cuando a Cristo volverá, a su reino me llevará. Cuando a Cristo volverá, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por lo fiel. Yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero este día, cuando me levantaré. De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. Entonces, allí triunfante, victoriosa, se enteré. Cuando a Cristo en las nubes, cara a cara, rebelé. Y la tumba fría, con un cuerpo ya inmortal. Bienvenido, el Señor. A la tumba fría, con el Señor. Y la tumba fría, creceros. Un cuerpo. Y la tumba fría, creceros. A la tumba fría, creceros. A la tumba... ¡Gracias!